Gracias, Jesús. Tu sangre, háblame, oh, en todo el calor, yo de esta tierra, justicia para mí, sí para mi favor, Jesús, tu sangre. Tu sangre, háblame, oh, en todo el calor, yo de esta tierra, justicia para mí, sí para mi favor, Jesús, tu sangre. ¿Quién nos puede perdonar? ¿Quién nos puede protestar? Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Tu sangre, háblame, oh, en todo el calor, yo de esta tierra, justicia para mí, sí 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 para mí. Dios bendiga esta mañana, estamos desde aquí, desde la instalación de Palabra Viva. Sabemos que es un tiempo glorioso de cambios, estamos creyendo en los milagros y los muchachos de la alabanza tenían ya programado este tiempo de adoración y dada la circunstancia de la enfermedad del Pastor Raúl Quiñones. Nos queremos unir este día a clamar una vez más por la salud y el bienestar de este hombre de Dios. Hace unos años, el Pastor Raúl Quiñones era el presidente de la alianza en nuestra ciudad aquí en Colorado Springs. Y cada último lunes del mes nos reuníamos para orar juntos, para hablar de negocios, para hablar de todo lo que es la alianza. Y un día llegué y me dijo, llegué temprano y él estaba ahí en su oficina y organizando todo para la reunión. Y yo llegué y me dijo estas palabras, me dijo, Hermana Claudia, si a mí me fueran a mandar a la guerra, se ha dicho de paso que él es un veterano de guerra, que él fue literalmente a la guerra de Irak y sobrevivió. Así es que creemos que de esta guerra también va a sobrevivir. Pero ese día él me dijo, pastora Claudia, si a mí me mandaran a la guerra y a mí me dijeran que usted va a ir conmigo a la guerra, yo iría tranquilo. ¿Por qué me dijo él? Porque la verdad es que estar juntos en este ejército y saber que usted va a la guerra conmigo, a mí me da fuerza. Ese hombre lo que me dijo a mí entre líneas, me dijo estas palabras sin decírmelas, lo que yo entendí fue, Pastora Claudia, si yo voy a la guerra y tú vas conmigo, yo estoy seguro que si me hieren a mí en la guerra, tú sacarás tu espada y pelearás por mí. Cuando él me dijo eso hace casi cuatro años, eso marcó mi corazón, porque cómo era posible que un veterano de guerra le estuviera diciendo a esta mujer que confiaba en ella para ir con ella a la guerra. Y en honor a esas palabras, no estoy aquí porque soy la presidenta de los pastores ni por ningún asunto religioso político, no señores, yo estoy aquí porque soy hermana de Raúl Quiñones, soy su hermana, soy su compañera de guerra, soy su amiga. Hemos peleado juntos por esta ciudad por muchos años y mi espada se honra en levantarse este día en intercesión para pelear por él. Y estoy aquí porque mandé traer a los muchachos aunque ellos ya tenían esto porque la Biblia dice que cuando los levitas, cuando el pueblo de Israel iba a ir a una guerra, los levitas llevaban el arca del pacto por delante. Esta es una guerra a muerte y estamos seguros que está ganada en el nombre de Jesús y yo le voy a pedir a toda su iglesia, a toda su gente, a su familia. Ayer estuve orando con sus hijos, ayer estuve hablando con Luis, con Rachel, con Chaylen, estuve orando con ellos. Estuve orando con su esposa, la familia está devastada, ellos están tristes pero hay una iglesia en Colorado, habemos un grupo de pastores, habemos unos hermanos en la fe que decimos aquí estamos. Nos vamos a levantar a orar por ustedes y con ustedes. Querida familia Quiñones, su padre sembró una semilla de unidad y esta es la cosecha. Raúl Quiñones ha peleado por la unidad de los pastores en Colorado y esta es la cosecha, no estamos aquí de los labios para afuera, estamos aquí creyendo que es tiempo que ese hombre se levante y testifique. Hoy yo siento la presencia de Dios aquí, este milagro será poderoso, el pastor Raúl se levantará con gloria y gracia de parte de Dios. La segunda razón por la que estoy aquí antes de orar es porque el domingo antepasado mientras yo terminaba de, terminando yo de predicar sonó mi teléfono. Y había un texto que decía pastora Claudia ahora por mí he sido infectado por el virus. Cuando yo vi quién era la persona, yo había oído gente infectada en Nueva York, gente infectada en China, gente infectada en muchas partes, pero no había oído a alguien cercano a mí, a mi familia, a la familia en Cristo aquí en la ciudad. Cuando yo vi quién era, cuando yo vi quién era, en mí entró una furia de Dios, una unción de guerra, me fui inmediatamente a mi oficina y le marqué que como que fuiste desinfectado y él estaba débil, él estaba quebrado, estaba débil, casi no podía contestarme. Y yo levanté un clamor de fe, de unción porque Jesús está, está vivo y es real. Cuando comencé a orar por él, yo sentí la unción que llegó hasta su cuarto, yo empecé a reprender y a cancelar toda enfermedad. Ayer este hombre me llama y me dice pastora Claudia, ayer me dieron de alta, oficialmente estoy sano y libre del coronavirus. Y él me empezó a testificar como, como Dios sobró en su vida y yo no estoy aquí para presumir milagros, estoy aquí para decir que Cristo hace milagros todavía. Y que aunque el corona sea una enfermedad moderna, la sangre de Jesús sigue siendo efectiva, sea cual sea tu enfermedad, sea cual sea tu crisis. Y esta madrugada yo no podía dormir y el Señor me decía, diles, diles que lo haré otra vez, lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer otra vez. Este día yo me uno a la fe que el Señor ha despertado en el pueblo y en este momento yo quiero que empecemos a orar. Va a tomar un momento nada más, un momento nada más en el nombre de Jesús. Empieza a levantar tu cántico, se prepara la atmósfera de Dios, hay poder en la sangre. Y como dijo mi amiga la pastora Norma, si tú no tienes fe, esto no es para ti. Si tú estás aquí para juzgar y criticar todo, no te necesitamos en esta transmisión, pero si tú estás aquí para unirte en fe y en clamor, quédate conectado porque Dios lo va a hacer. Y declaro en el nombre de Jesús que ya empiezan a salpicar milagros, empiezan a salpicar milagros, sanidades ahora mismo. Padre celestial, Padre celestial, Padre celestial, nos ponemos de acuerdo. ¿Quién nos puede contentar, ¿Quién nos puede contentar, solo de Jesús? lleno de Jesús la sangre me levanto corazón y gracias a mi por el dolor hay poder en la sangre de Jesús hay poder en la sangre de Jesús póngase de acuerdo conmigo vamos a orar en esta dirección ahora mismo nos introducimos por el poder del Espíritu con los vestidos de la armadura de Dios y empoderados por la sangre del Cordero la sangre viva de Jesús entro entro hasta el cuarto de Raúl entro en la fe y por la gracia del omnipresente Dios que habita en mí voy hasta su cuarto y establezco el poder de la sangre en la cabeza del hombre de Dios en la cabeza empieza a correr la sangre viva de Cristo desde la cabeza y empieza a correr a introducirse en cada célula en cada molécula en cada átomo empieza a introducirse empieza a entrar a fluir la sangre viva del Cordero la sangre caliente viva de Jesús empieza a entrar está corriendo por sus hombros se empieza a introducir en sus pulmones le hablo a los pulmones de Raúl pulmones se renuevan se restauran ángeles del cielo vengan háganle cirugía damos orden a los aires le doy orden a esos pulmones que la ciencia nos explica que les está pasando les digo a los pulmones de Raúl no hay ciencia no hay ciencia que describa el misterio de la sangre de Jesús el misterio de la vida de Dios en él el misterio del soe el soplo del altísimo sobre ti pastor el soplo del altísimo en este momento en este momento yo le digo al enemigo que retroceda le digo a la muerte retrocede fuera de su cuarto desagéndamelo desagéndalo ahora mismo desagéndalo en el nombre de Jesús pastor Raúl no morirás sino que vivirás y contarás las obras de Jehová y algo que el Señor me ministraba esta mañana y lo voy a soltar fue esto los pulmones de Raúl de Raúl por años han bombeado el soe de Dios han sido una bomba una bomba de aire por donde sale la palabra de Dios esos pulmones han sido invertidos en el reino es ilegal que estén afectados ahora mismo le hablo a sus pulmones para que cobren vida vida de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay gente conectada declarándolo conmigo hay gente de fe declarándolo conmigo mira yo soy una mujer de fe yo no publico lo que Dios hace pero yo he visto como Dios y a lo mejor vas a decir que exagero pero yo lo he visto como Dios resucita muertos yo lo he visto como Dios lo hace yo he visto como Dios hace unas cuantas semanas una mujer me llamó y lo cuento para testimonio y para aumentar tu fe yo estaba comiendo y me dice esta señora me llama esta hija de aquí de la casa me dice pastor han declarado muerto a mi nieto su corazón se paró era un bebé recién nacido y le estaban haciendo una cirugía en su corazón yo estaba comiendo con un apóstol que él no me va a dejar mentir yo me levanté me fui al baño le dije que pasó y vive Dios en cuya presencia estoy cuando ella me dijo el corazón del niño se paró yo entré a una dimensión estaba en el baño del restaurante yo le dije tranquila como se llama el niño y ella me dijo se llama Lorenzo hay poder en la oración hay poder en la fe hay poder en el acuerdo y es lo que estamos haciendo hoy y yo empecé a orar y le empecé a decir a Lorenzo ven ven la oración que el Espíritu Santo me guió y cuando lloraba yo sentía como el niño avanzaba de una cueva oscura empezaba a salir a salir no sé cómo fue pastora no sé cómo fue no hay ciencia para explicártelo pero a los 30 minutos me llama la misma mujer y me dice pastora el corazón de mi nieto volvió a latir si tú lo puedes explicar con tu razonamiento tú explícalo yo sólo tengo una fe ingenua que le crea a Dios le creo porque lo he visto le creo aunque me digan loca fanática no me importa pero esta fe está sanando enfermos está echando fuera demonios está fluyendo con unción y con autoridad y en este momento a causa del testimonio quiero establecer la sanidad la liberación completa del pastor Raúl pastor Raúl te levantas y declaro en el nombre de Jesús que te levantas con más unción con más autoridad con más gracia con más determinación esta mañana nos unimos para declarar un milagro sobrenatural en cada célula de tu cuerpo pastor Raúl guerrero de Dios te levantas te levantas con poder te levantas con gracia te levantas con una revelación te levantas con una autoridad de Dios en tu vida para la gloria de Cristo establezco un milagro por el poder de la sangre de Jesús pastora Norma gracias por vernos pastor Aldo gracias por conectarse yo quiero por último dejar este mensaje última última cosa hay una ley que Jesús dijo todo lo que el hombre sembrar eso mismo segará pastores amigos iglesia si tú siembras amor vas a segar amor la unidad es el antídoto perfecto para esta guerra ayer alcanzamos una increíble increíble cobertura cobertura con el pastor Aldo perdón perdón por mover la cámara y su gente orando yo quiero decirles si el pastor Raúl sembró unidad lo menos que debe cosechar es unidad cierto no muchachos unámonos en este clamor me dieron una buena noticia hoy pareciera chusca pero es buena me decían que el pastor Raúl aunque está con oxígeno y todo él dice quiero predicar que su vida es predicar las familias Quiñones los bendigo los bendigo a todos los que se conectan bendigo a mis hijos espirituales que están aquí ellos van a estar transmitiendo ellos ya tenían previsto un tiempo de adoración en vivo los invitamos a que sigan adorando ahí en su casa con ellos por el momento nosotros yo hice mi parte le creo a Dios por un milagro por pulmones nuevos para el pastor Raúl los bendigo a todos aquí me piden que prediquen no hay no está en la agenda mañana voy a predicar mañana voy a predicar mañana voy a fluir con una palabra de Dios gracias por conectarse los amo pastor Aldo también lo amamos a usted saludo muchachos pastor Aldo los saluda esto de transmitir en vivo pues obviamente muchos errores pero al fin descubren que nobody is perfect les amo pastora Sheila gracias gracias a todos estoy a la orden el Señor sigue sanando los bendigo Shalom 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 Shalom